Buenas, 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 queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game, hoy les traigo un nuevo top 1 yaman, muchachos, pero si ya trajiste uno la vez anterior, si, ya traje uno, pero este es distinto, este lleva, en vez de una copia de nostalgia, lleva dos, nos estás estafando, que me estás diciendo, no, no, lleva otras cosas distintas, por ejemplo, aprendiz del charco, muchachos, aprendiz del charco para copiar hechizos importantes, charco de mugre, evolución, es este mazo, libro, también lleva mugre, lleva regalo de troll, cosa que la otra lista no lleva, porque de acá podemos sacar sangre temporal, ansia de sangre, para bufar la mesa y ir directamente a la carita bella del rival, o tormenta relámpago, si estamos atrás en mesa, para limpiar la mesa, camarada codiciosa, corta cactus, fiel acompañante, sello de paracaidismo, totem, lleva una sola ubicación, para que cueste un ahorito, batalla uno menos, cocinita, gorgonzomo, un solo guardia, titán, ciliac más uno más uno, y los gigantes de mar, también, muchachos, así que mulgan de estos, se pueden dejar, bueno, charco no está mal, libro también, murloc también, después camarada va bien, corta cactus va bien, sello va bien, totem va bien, y turno 3, gorgonzomo diría, más o menos buscar turno 1 y turno 2, vamos a ver que tal, está plagado, si, ya sé que odian a druida, y hacen bien, porque me acabo de enfrentar, me acabo de enfrentar a 2 druidas seguido, en turno 8 de él, turno 5 mío, ya me limpiaron la mesa, me ganaron, dan asco, si, 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 yo soy, a mi me encanta el druida, pero no lo teca, por eso no lo pienso subir, siempre lo digo, lo subí en el theorycraft, basta ya de eso, seguramente, cuando van a ver este video, el martes, seguramente ya estén anunciados los nerfeos, así que vamos por eso, a ver, esto no lo queremos, turno 2, creo que quiero esto solo, así que vamos con eso, vamos a buscar turno 1, algún turno 1, dame, gracias, ah, nos lleva parches esto, papá, esta lista nos lleva parches, sé que muchos no tienen a parches, así que cuidado, esto lo vamos a usar para matar algo de él, che, no lleva parches esta lista, cuidado, eh, ahí está, una lista que le llaman y rarísimo, rarísimo, bueno, bueno, eh, creo que voy a ir con esto o tótem, que le gusta más, vamos con tótem, ah, esto está bueno, próximo turno, vamos con ese, a ver si es la lista, que es la otra lista que subí yo, que lleva parches, o es la misma que estamos jugando nosotros, esta es más evolutiva, y la otra es más agresiva con parches, ¿no? eso me gusta, le puedo tirar esto y esto ahora, podemos evolucionar, claramente el tótem no queremos, mirá, vamos a hacer así, y así, uy, sería que nos venga el hechizo de 5, muchachos, sería genial, no, nada, esto falta un hechizo más, para copiar algo más de ahí, nos vas a dar esto o esto, a ver, yo creo que voy a ir con un bosque de cuento, llevo una sola ubicación de esta, porque llevamos más de esta, evolucionar una rana, de 0 a 1, ni a gancho, en todo caso evolucionás esto, más, uy, no, igual turno 5, el hechizo de 5 no me sirve, turno 4, me gusta, ahora la cuestión es, ah, ven, esa es la lista que llevé yo, ah, más, ah, no, pensé que era más 3, más 3 y sacar a parches, ok, esa es la lista que subí anteriormente, muchachos, la tienen en el canal, entonces vamos a ver cuál es mejor, si esa o esta, que no lleva parches, el tema que no tengo como matar, ah, me vienen los 3 amiguitos, acá hay que robar un hechizo, joder, 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 taberneros, sale totem o sale esto transforma esto pero lo que más para aprovechar más el maná es esto oh gigante de mar muchacho él no tiene como nosotros no tiene regalo de troll así que no nos puede limpiar la mesa ay si nos puede limpiar la mesa con el hechizo con ese hechizo exactamente si la repucha por qué por qué por qué por qué me sale todo mal por qué loco por qué no me jodas en el próximo turno le hacemos esto 2, 3, no lo mato con esto qué cagada ah puedo hacer esto y esto ahí está ahí está ahí está no entra el amigo no, no, no no entra joder y esto para qué lo quiero transforma en uno para que no se muera con esto vamos a hacer así y esperemos que no tenga otro de esos ah, pero después me entra el amigo me entran estos que son 3 son 6 está bien ah, creo que va bien uno me lo mata seguro no sé si quiero no sé si quiero voler si hay nada ahí me gusta me gusta me gusta no me limpies la mesa otra vez no seas malo joder bueno, me limpia 3 está bien y pongo 3 dale compro me limpia 3 y pongo 3 pero para para papá para papá encima tengo esto es que tengo que matar primero voy a hacer esto pero lo quiero transformar y bueno no sé qué hago transformo tú y después pongo el otro pero no quiero que eso me pregunto estuvo perfecto estuvo perfecto sí ok a la de question is ahora la pregunta es ¿tradeo o le doy un esbirro legendario? claramente lo mío es mejor lo mío es mejor ah, pues ya ganamos muchacho a ver si le da un esbirro legendario mejor que el nuestro no tiene sentido ¿no? what pesadilla más 5 más 5 no toda la cara me gana imagínate no uno dormido medio joder no como me gana la pucha la pucha digo no me la conté tiene viento furioso claro esa lleva el arma que lindo el dragoncito ¿no? cosa que bueno tenemos 5 tenemos 7 7 y 7 14 está remoando ok esto que es es algo no, no es nada eso estuvo perfecto eso estuvo perfecto primera vez que sale uy salió una cometida este está lindo está lindo y me gusta porque a mí siempre la evolución me encantó así que es un mazo mid-range evolución ¿no? podemos decir así de agro no tiene porque es más el agro es él el mazo que subí anteriormente ok me gustó me gustó y nos lleva parches para la muchachada que no tiene parches ojo que puede ser un gran mazo este sacerdote ¿en serio? ah ¿qué puede ser? hace rato que no me encuentro un sacerdote esto no lo querés esto puede ser esto me gusta ojo porque estos son 3 y acá 3 y él pone mucha no no nunca gigante en la mano va bien ojo que acá copio moneda me lo voy a dejar porque tengo moneda si no no me lo dejo es un hechizo más mirá dos sellos de paracaidino ok comenzando la operación eso no me gusta pero vamos a tener que sacar a ver ah mira ya salió bien ya salió bien amigos es muy complicado ese mazo cuando sale así cuidado cuidado hay que matar esa porquería vamos con otro de estos y ya generamos más miren con esto son 3 y una 4 puedo matar eso puedo evolucionar no quiero hacer eso ¿cuál es la mejor play acá? ¿qué debería hacer? con esto mato todos eso que cagada porque no me queda ninguno y queda este bicho de porquería no, no me convence cagada que pone taunt bueno acá ya tenemos este no joda salió re bien no estamos en el horno bueno el Sacer Salami también ya lo subí al canal lo tienen muchachos está muy bueno de lo mejor de Sacer claramente acá puedo sacar lo que ya saben pasa que evoluciona acá no sacamos más de estos esto no me gusta que haga estas porquerías bueno no le va a poner mesa con el queso ni hablar yo lo haría sabiendo que somos token también che no me convence esto ¿sabés que no me convence esto? o sea evolucionar un 1 un 1 a 1 no 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 me rinde no esto está complicado ¿qué se llama? ¿qué se llama? la luz canta y los impuros caen se viene turnazo de robo generación de maná no pensé que iba a tener el hechizo 4-6 ese es re molesto oh y un turno más para eso joder a ver que me da esto me gusta me gusta me gusta ahora sí la evolución me gusta acá no jodas boludo no jodas mira que evolución pedorra que me das amiguito bueno le puedo borrar toda la mesa con el Golganet no amiguito no comenzando la operación baja un 3-2 peor que antes era muchacho peor que antes dame un gigante dame la de 5 bueno y bueno la de la legendaria me nos toca tradear acá así que no batalla a la mesa como nos gusta a todos ¿no? este es el Hearthstone que todos queremos batalla a la mesa no ya está estamos de lado que sucio boludo que sucio que sucio tenías que ser te barría a la mesa si no hacías esta vasofia boludo que inmundo que son boludo que inmundo presiona mi adoradora demostración 3-3 ¿qué me comía? hacer 3 a todo se muere se muere se muere se muere que cagada boludo mirá boludo que lo salvó este tipo no se puede creer 6 voy a matar un maldito de estos mato uno acá mato otro acá que arco boludo no se puede creer boludo dos cilias nos hizo perche dos cilias taberneros joder no se puede creer no se puede creer no se puede creer No se puede creer, muchacho. No se puede creer. No se, yo lo sacaría esta porquería. Charcos de mugre la sacaría, muchacho. No me convence para nada. Turno 8 bajo esto. Ni siquiera puedo matar el titán. Ya fue, amigo. Vamos con otra. No. Charcos de mugre, no. O sea, ¿por qué no pones parches acá? Que te da token, papá. Jugás con gigantes. No, ni hablar. Voy a sacar un charcos de mugre. Y voy a sacar... Y voy a poner a parches. ¿Cómo no lleva...? Oh, yo me olvidé. Mirá lo que hizo este muchacho. Mirá lo que hizo este muchacho. Dos Tyrion. Joder, amigo. Che, ¿en serio no llevas a parches si llevas estas ubicaciones peorras que encima te transforman en porquería? Bueno, con ahora no toco nada. Pero quiero ver si lleva parche. No lleva parche esto. ¿En serio? No lleva parche, muchacho. Listo. No podés no llevar parche, amiguito. O sea... No tiene ningún sentido. Jugás con ansia de sangre que te la da el hechizo. Jugás con gigantes. O sea, son todos tokens que te ponen a la mesa y que te favorecen para eso. No entiendo. Ah, para mí que no la tiene. No tiene polvo para hacerla. Y lo armó así el chabón. Claro. Lleva top 1 de leyenda. Y no tenía paraparche. Y dijo, bueno. Le meto dos ubicaciones. Imaginate, ¿no? Top 1 de leyenda y le falta una legendaria. Uh, estos son remoletos los pícaros. Ten cuidado. Pícaros cabalos. Buah, dos gigantes. De la horda. En serio no llevas parches. Tenés esto que te dancia de sangre y no llevas parches. Bueno, bien. Turno 1, turno 2, turno 3. Esta también lleva una sola. No sé, está lista. Se pueden hacer modificaciones, muchachos. Pero bueno, es top 1. Hay que atreverse a... Aumento la puesta. Tú te retiras. No, qué pesado. Qué pesado este chabón. Qué pesado este chabón. Qué pesado. Aumento la puesta. No. Tú, 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 tú. Estoy pensando si no es mejor el otro mazo que subí que este. Este me gusta más por el hecho de que tiene evolución. Pero las evoluciones... Silenciemos su magia. No me trae... No me trae nada bueno. Ah. Miren, se me activó esto gracias a que esto vale 2. Está bien, eh. Ah y Kata. Ah. Ah y Kata. Bueno, a ver. Acá tenemos eh... Tormenta de relámpago, si necesario. Mmm. No, no lo veo, gente. No lo veo. No, es insoportable, el excavar es insoportable Y esto también es medio lento este mazo Estamos medio siendo lento, te agarra un druida OTK y te parte al medio me parece Claro, un guerrero Ciliac tenés que tener la de 5 en la mano siempre Para evolucionar Bueno, después da full tempo el amiguito Próximo turno tiro este, no está mal No puedo hacer esto, pero puedo... Ah, podría, no, vamos a hacer esto Uy El quesito Bueno, me sigue molestando con la amiguita Y bueno, no me deja usar la moneda Me da tiempo para excavar Mi brillante Testeando acá los mazos muchachos Mientras le traigo los mazos yo la primera vez que los juego a los mazos Me pongo a jugarlo para cerrárselos a ustedes Rompe todo, chau Rompa, rompa, rompa Totem, totem, totem Ahora sí, ahora, ahora que me dejas jugar te tiro el titán Toma No tengo hechizo así que no puedo jugar Contempla la fuerza de los mares Pícaro re-NG No me jodas, boludo Ah, mirá, encima rampea el tipo Un campeón Un campeón ¿Qué sale de acá? Ah, me da basura, amiguito Creo que voy a ir con esto El queso va a tener que esperar Ok Nada más Bueno, a ver, esto faltan dos Puedo copiar un queso Y un regalo de troll Este tesoro no es digno de una virada Qué lástima, falta un maná para sacar un 8-8 Vamos a ver qué pasa Si no tiro una tormenta de acá Eh, tormentas son 3, 4, 5, 6 Cagada, 6, 7, 8 Por un maná no puedo hacer todo De estos también está bueno poner dos Si llega uno Ahí está, sacamos la otra ubicación de uno Y pueden poner otro de estos La ubicación de uno no Miércoles, cuántas cosas vas a hacer de esa, amigo Todo gratis, querés jugar Un manchelo juego que tenés Me gustó esto Ah, le tiro un... No, tiene que ser tormenta acá Un sapito Un sapito Tormenta Ahí, no te Y este no lo copia Claramente yo te lo regalo Ok A ver si le podemos matar con un regalo de troll Si no lo usaríamos para... Qué pesado No jodas ¿Qué hizo eso? ¿Hizo algo? Ah, nada más Bien, me gusta Ah, seguí jugando Seguí rampeando Rampea tranquilo No le ganamos, ¿no? 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 19 No jodas Si Si le gano Vamos a la opibe Papá Qué bueno que queda Bueno muchachos Suscríbanse Dejen su like Espero que les guste más O si no Si les gusta evolución Este Y si les gusta más agresivo Con piratas El otro Pero aparte No lo pueden dejar afuera Si no tienen aparches Esta es la lista para ustedes Nos vemos la próxima Guante los pide No lo pueden dejar afuera Si no tienen aparches